Algo que muy pocas personas saben es lo siguiente, lo que está escrito en hebreo es Nase Adam, hagamos un hombre, en el libro de Génesis, como Dios dice en plural hagamos un hombre, Dios quiere, primero voy a decir algo, que es un hombre, dice Adam, Adam fue creado hombre y mujer, muchas veces gente entiende que fue creado de la costilla del hombre y la mujer, no es correcto, la traducción del hebreo es que fue dividido por un costado, hombre y mujer fueron divididos y Dios nos pide que nos casemos para que básicamente estas dos almas que eran primordiales y esencialmente unidas en un comienzo, vuelvan a unirse nuevamente, ¿Y por qué hagamos un hombre en plural? Porque Dios nos pide a nosotros que seamos socios, que seamos socios en su creación, cuando tú haces tu finalidad, tu propósito en el mundo, te haces socio de Dios en la creación, perfeccionás el mundo y perfeccionás la creación, que Dios nos ayude a hacer nuestra finalidad en el mundo, nuestra misión en el mundo, con mucha alegría y buen corazón, éxitos.